Estas son historias de los locos por Jesús, historias que deben ser contadas, historias de aquellos que nunca negaron a Cristo, esta es la voz de los mártires, estas son historias de los locos por Jesús, sus historias deben ser contadas. El día más feliz, Nijole Sadunayte, Lituania soviética, año 1970. Cuando Nijole Sadunayte fue sentenciada en la antigua Lituania soviética, le dijo al tribunal, Este es el día más feliz de mi vida. Hoy día he sido acusada por la causa de la verdad y el amor a la humanidad. ¿Habrá otra cosa más importante que esta? Mi suerte es envidiable y glorioso mi destino. Mi condena será mi triunfo. Solo lamento haber hecho tan poco a favor de la humanidad. Al estar de pie hoy día, del lado de la eterna verdad de Jesucristo, recuerdo su cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No hay mayor gozo que sufrir por causa de la verdad y por amor al prójimo. ¿Cómo no regocijarme cuando Dios Todopoderoso ha prometido que la luz conquistará las tinieblas y que la verdad prevalecerá sobre el error y la mentira? Debemos condenar la maldad, pero debemos amar al ser humano, aún al que está errado. Esto solo se puede aprender en la escuela de Jesucristo, quien es la única verdad para todos, el único camino y la única vida. Buen Jesús, que tu reino venga a nuestras almas. Fue sentenciada a tres años de prisión. Después de su liberación, conoció al Papa en Roma y él le preguntó, ¿Cómo describes el tiempo que pasaste en la cárcel? Ella respondió, romántico. Las palabras pronunciadas por los mártires ante las autoridades no son palabras humanas, simples expresiones de humana convicción, sino palabras pronunciadas por el Espíritu Santo a través de los que confiesan la fe. Palabras dichas por Tomás de Aquino. De obede Rajas duro de Juan. Si tú reino de Dios no son los белos caros, no es queiteit se da cuenta en la cárcel. La carne, la carne con tierra,